Y entonces hoy vamos a trabajar sobre el poder ilimitado del momento presente. La palabra ilimitado es interesante, ¿verdad? Es sin límites, libre, como un poco más amplio que la amplitud del momento presente, por qué utilizarla, en qué nos beneficia. Y, bueno, se ha escrito mucho sobre el momento presente, muchos libros de mindfulness, de este famoso que hay que se llama El poder de la hora, ¿verdad? Y, bueno, hemos oído cantidad de cosas acerca de los beneficios de estar, de mantenernos en el momento presente, por qué mantenernos ahí, por qué trabajar ese aspecto mental en nuestra mente. Y entonces a mí lo que me gustaría es que en esta conferencia, yo creo que todo el mundo, todos los que estén aquí, hemos oído hablar tanto de todo eso. Y a mí me gustaría que esta fuese un poco más experiencial. Que realmente nosotros aprendamos hoy, nos debemos la experiencia de cómo hacer para que nuestra mente se mantenga ahí, en el momento presente, más que trabajar tanto sobre todos los beneficios y todo lo que ya sabemos del por qué. Entonces, ahí es donde vamos a intentar hacer ese trabajo profundo cada uno de nosotros y siempre en ese modo, en nuestra propia experiencia. Y sobre todo, llevarnos, grabar también a nivel subconsciente, cómo hacerlo día a día. Porque nuestra mente, la verdad, es sencilla. A veces nosotros pensamos que nuestra mente es muy complicada, pero realmente se mueve por hábitos. Entonces, digamos que es fácil inculcar un hábito. Simplemente hay que proponérselo y trabajarlo. Trabajar ese hábito cada día. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar hoy. Aprender pequeñas cosas, pequeñas pautas, sencillas, que podemos ir incorporando a nuestra vida diaria y que nos van a ayudar a hacer ese trabajo personal cada uno. Entonces, nuestra mente, hay una parte de nuestro cerebro, que es el cerebro límbico, que se mueve de una forma muy veloz y emocional. Y entonces, actúa con mucha rapidez. Y digamos que su hábito, por naturaleza, esta parte de nuestro cerebro tiende a ir hacia el pasado y hacia el futuro. Por norma general, no es que no sepamos estar en un momento determinado en el momento presente, sino que, por norma general, digamos que en el 90% de los casos se mueve así, o va muy rápido hacia el pasado o va muy rápido hacia el futuro. Y entonces decimos, ¿y qué pasa si el cerebro se mueve así? ¿Qué pasa si va tanto al pasado o va tanto al futuro? ¿Por qué realmente tengo que preocuparme tanto de aprender a mantenerme en el momento presente? Y lo que ocurre es precisamente por ese sistema límbico que, por norma general, cuando vamos al pasado, no vamos para recordar principalmente momentos muy felices. Sí que ocurre a veces, ¿verdad? Que en algún momento determinado, si hemos acostumbrado a la mente, hemos hecho un trabajo personal, sí que pueden venir a nuestra mente recuerdos de felicidad. Pero digamos que en un 90%, cuando nosotros vamos hacia el pasado, es para sentirnos mal. O sea, esos recuerdos normalmente por naturaleza, o sea, no penséis, esto solo me ocurre a mí, sino que más bien nos ocurre a todos. Por naturaleza, es como que siempre los pensamientos que nos vienen suelen ser tipo, ¿por qué me hizo esto? ¿podría haber hecho esto mejor? Creo que aquello no lo hice del todo bien. ¿Sabéis? Es simplemente, por norma general, nos movemos en ese campo, ¿no? De sentirnos mal por cosas que a lo mejor, pues, eso simplemente sentimos que podríamos haberla hecho mejor y no la hicimos. Y luego, por supuesto, ya os digo, o sea, no es así en el 100% de los casos, pero sí en la mayoría de los casos. Y también ocurre que cuando vamos hacia el futuro, pues, tampoco es como para proyectar algo positivo en todos los momentos del día, ¿verdad? No siempre estamos diciendo qué bien me va a salir esto, qué bueno va a ser este momento. No es así tampoco en el 100% de los casos. Es así en una pequeñísima parte. Entonces, en ese momento, cuando vamos al futuro, normalmente vamos para preocuparnos, ¿vale? El futuro lo que nos crea es preocupación, nos crea, ahí nos movemos en el campo también, de los miedos, por el qué pasará, cómo lo haré, seguro que sale mal. O sea, todas las proyecciones o la mayoría de proyecciones que hacemos hacia el futuro, lo que tienen este efecto en nosotros, o sea, me hacen como preocuparnos, me hacen tener esa preocupación. Y una vida llena de preocupación es lo que comentábamos al principio, una vida muy limitada. O sea, te mueves en un campo muy limitado, en un campo donde no podemos disfrutar, ni siquiera de lo que estamos haciendo, porque, fijaos, la misma palabra lo dice, ¿no? Preocupación. Es como, mantengo mi mente ocupada todo el tiempo en algo que no ha sucedido y que, bueno, pues, del mismo modo podríamos estar pensando que sí que va a suceder bien, una vez que ya hemos trabajado todo este mundo del pensamiento positivo, etc. Entonces, normalmente ocurre eso. Si vamos al pasado es para sentirnos más, si vamos al futuro es para tener preocupación. Y la mayoría ocurre así en la mayor parte del tiempo. Y, claro, tú dices, bueno, pues, entonces, verdaderamente, tanto como se habla del momento presente, ¿qué pasa en el momento presente? En el momento presente lo que ocurre es que ocurre la vida. Realmente, simplemente eso. Y a veces, ya os digo, por naturaleza, por esta parte de nuestro cerebro que funciona así, nos pasamos demasiado tiempo en el pasado, demasiado en el futuro. Y al final, ¿qué nos perdemos? La vida. Nos perdemos los momentos, todo lo que la vida nos ofrece en este segundo, que ya sabéis tantas veces cómo se dice, en realidad solo existe esto, este segundo. Y igualmente que hemos adquirido el hábito de ir al pasado y de ir al futuro porque es natural, igualmente también podemos reprogramar nuestra mente y traerla al momento presente. Imaginaos lo que sería poder mantener nuestra mente todo el tiempo en el momento presente. Pues, sería maravilloso, ¿sí o no? O sea, sería disfrutar cada segundo, cada segundo que pasa. Entonces, pues, dices, bueno, pues, solo por eso merece la pena, ¿no? Aprender esta serie de técnicas o de pautas que me ayuden a mantener mi mente ahí presente. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar sobre cinco pautas principales, como cinco técnicas que os voy a dar para que nosotros, diariamente, con muy pequeñas cosas, ya lo veis, pues, consigamos mantenernos ahí, en ese punto, en el momento presente. Y sobre todo, pensar una cosa. En el momento presente, recuperas tu libertad. Pensad eso. Simplemente por eso merece la pena intentarlo. ¿Por qué recupero mi libertad? Porque me libero de las cargas del pasado y me libero de las preocupaciones del futuro. Si le quitas esta cuerda y esta cuerda, aquí recuperas tu libertad. Entonces, la verdad, solo por eso merece la pena intentarlo. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. Muy pequeño, ya veréis. Muy sencillo. Está basada en una técnica muy conocida para nosotros en el mundo del yoga. Y nada, es unos segundos, pero veréis qué poderoso y cómo este ejercicio nos hace cambiar nuestra visión sobre el tiempo. O sea, en el momento presente, en este segundo, el tiempo se prolonga de una manera muy mágica. Y si vosotros sois personas que cada día decís Se me va el día volando, no me da tiempo de nada, quiero ser esto y no puedo, yo nunca llego a donde voy. ¿Sabéis? Estas típicas frases. Tú te estás perdiendo la vida. Te estás perdiendo los momentos principales. Puede que le des valor, pero tu mente está tan preocupada que no lo estamos disfrutando. Y así se nos va la vida volando. Así que con este ejercicio vais a ver cómo es tan sencillo recuperar esa noción del tiempo real. Vamos a sentarnos cómodamente. Como siempre, procurad no tener nada en las manos. Y este es un ejercicio que vamos a hacer con los ojos cerrados. Así que con vuestra espalda recta. Y sobre todo, poner vuestra atención. Hay un momento en el que yo voy a decir que haráis los ojos y podéis mirar en un punto, por ejemplo, en el suelo. Tres metros sobre ti. ¿Vale? No es necesario tener los ojos cerrados porque cerrados divaga mucho. Pero en este primer momento, sí. Muy bien, pues siéntate con tu espalda derecha y ahora simplemente piensa en el lugar donde está situado tu cuerpo. En relación a esta sala, ¿dónde me encuentro yo? Entré y me senté en este lugar. Esta es la silla que estoy ocupando y es perfecta para mí. Y siento el contacto de mi cuerpo físico con esta silla. Y comienzo también a sentir mi cuerpo. Ahora toda mi atención está hacia mi cuerpo. Y todo es perfecto. No hay que emitir ningún juicio. Tal y como estoy así ahora, es perfecto. Siento mis pies tocando el suelo, la espalda, cerca de tu espalda. Ahora abre ligeramente tus ojos y mira un punto como tres metros o dos por delante tuya en el suelo. Y tu mirada reposa en ese punto, pero tu atención está toda hacia ti. Siento mi cuerpo, siento la silla. Siento mi respiración. Y ahora conecta con tu presencia. Estoy aquí presente. Sentado. Parado. Quieto. Los pensamientos se disminuyen a esas tres palabras. Sentado. Parado. Quieto. Cualquier otro pensamiento rápidamente pasa. Estoy aquí sentado. Estoy aquí sentado. En este segundo. Este segundo. El segundo que pasa, lo suelto. El segundo que pasa, lo suelto. Sentado. Parado. Quieto. Quieto. Repite mentalmente esas palabras. Ahora, vuelve a cerrar tus ojos. En esta misma posición que estás, si algún músculo de tu cuerpo tiene tensión, relájalo de forma consciente. Relájalo. El cuerpo está erguido, pero no tenso. Y vuelve a tener esa experiencia antes de regresar. Y vuelve a tener esa experiencia antes de regresar. Estoy sentado. Parado. Quieto. En este segundo. Muy bien. Respira un poco más profundo. Y vamos regresando. ¿Qué tal? Pueden haber pasado dos minutos, no ha pasado más. Y parece que ha pasado quince minutos. ¿Verdad? Ahí es cuando entramos, cuando estamos trabajando en el momento presente, cuando mantenemos nuestra mente en el momento presente, es cuando entramos en la verdadera dimensión del tiempo. Si nos salimos de ahí, todo ocurre muy deprisa. Es como un huracán que va pasando muy deprisa. Por eso, fijaos, también se me ocurre ahora, cuando estamos haciendo ahora que tenemos que hacer tantas colas, ¿verdad? O tenemos que hacer algún tiempo de espera en algún sitio. Y tú dices, madre mía, o sea, llevo aquí y se te hace el tiempo muy largo, ¿verdad? Porque nuestra mente no está acostumbrada a eso. Nuestra mente no está acostumbrada a tener que mantenerte ahí. Sin embargo, si nosotros hiciéramos este ejercicio cada día y lo podía hacer en nada. Simplemente cuando notes que vas muy deprisa, que tu mente va muy deprisa, párate, hazlo unos segundos. Y ya estamos acostumbrando a nuestra mente a mantenerse ahí. Pero bueno, os daré más pautas. En concreto cinco. ¿Y qué vamos a hacer nosotros para trabajar estas cinco pautas en nuestra vida? Sentir que eres capaz de reprogramar tu mente. O sea, a veces pensamos, vamos a un sitio, oímos mucha teoría y luego de pronto dices, yo no soy capaz de hacer eso. Yo no soy capaz. Sí que eres capaz. Tú, en tu mente, tienes todos los programas que necesitas para todo en la vida. ¿Sí o no? Siempre tenemos un programa. Un programa para trabajar, un programa para la familia. Ocurre como en un ordenador. Un programa si estoy dibujando, un programa si estoy escribiendo. O sea, nuestra mente tiene todos los programas. Pero el programador soy yo. Yo soy capaz de reprogramar algo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Esto se fue. Se fue de mis manos. Me paso demasiado tiempo en el pasado. Me hace sentir mal porque todos los recuerdos que me vienen son rápidos, repetitivos, negativos a veces. O mucho tiempo en el futuro. Y yo siempre estoy muy preocupado. Bueno, pero ahora es el momento de reprogramar, de reajustar. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de entrar a estas pautas es saber que tú eres, que todos somos capaces de hacerlo. Que todos somos capaces de hacer esa reprogramación mental. Pero sí que tiene que haber un compromiso. Porque muchas veces decimos, esto cuando venía aquí oímos una conferencia es como cuando estás leyendo un artículo o un libro. ¿Vale? Y tú dices, me encanta esta teoría y esta teoría, algunas cosas ya las sé, otras cosas las estoy aprendiendo. Y ya está. Me salgo por la puerta y se acabó. Y entonces hay un momento en el que decimos, tengo toda la teoría, pero a mí no me sale nada. ¿Sabes? O sea, yo no soy capaz de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Pues porque tiene que haber un compromiso. En realidad tiene que haber un entrenamiento, como todo en la vida. Y si no pensar, cuando nos subimos la primera vez en bici, si hubiésemos pensado en ese momento, si te caíste alguna vez o si te fue la bicicleta, si hubiese pensado en ese momento, yo no soy capaz de subir en bici, nunca hubiésemos sido capaces. Sin embargo, hubo un entrenamiento, hubo una dedicación, todos los días la cogía un poquito, o quien dice eso dice todo, ¿no? Conducir, no sé, cualquier cosa que hayamos aprendido y nuestra mente la haya hecho automática, porque hoy en día, pues, seguro conduce de forma automática. Sin embargo, en su momento cuando aprendías, pues te costó. Con esto ocurre igual. Tiene que haber un compromiso y un entrenamiento. Cada día, pequeños ejercicios que me ayuden a recuperar esa noción del tiempo presente y ese poder, como dije el título de la conferencia, para yo estar ahí. O sea, es como recuperar tu poder para poder, para estar ahí, para mantenerte en ese tiempo y disfrutarlo, y disfrutar la vida con mucha más plenitud de lo que seguramente venimos disfrutándolo. Entonces, la primera pauta sería ser tranquilo. Ser tranquilo, ¿vale? Yo dije que iban a ser muy sencillas, iban a ser muy sencillas. Ser tranquilo, uno tiene siempre dos caminos, ¿no? Hacerlo todo de forma tranquila, serena, pacífica, o hacerlo todo de forma muy nervioso, alterado. También puede ocurrir la rapidez en tus pensamientos y tú no lo puedes evitar. Te ponen nervioso ante cualquier situación, etc. Entonces, ser tranquilo es que a veces, a lo largo del día, tienes que repetirte en muchos momentos, estoy tranquilo. ¿Vale? Esto implica alcanzar esa tranquilidad, implica que pongas en tu vida mayor atención, mayor atención a todo lo que hago. Y así voy a ir recuperando esa tranquilidad que por lo que sea he perdido o nunca he tenido. Y si la tenemos, pues nos va a ayudar a mantenerla. Porque el desgaste también ocurre a nivel neuronal, a nivel físico, y nuestra mente por naturaleza también tiende a perder esa tranquilidad, esa paciencia, ¿verdad? Y también nos pasa a todos, no es solamente, a veces pensamos, yo he perdido la paciencia y solamente me pasa a mí. No. Recuperar tu tranquilidad empieza por ahí. Hay momentos en el día que tienes que estar repitiéndote, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Pero hay sobre todo tres cosas muy importantes que podemos trabajar en ese campo para recuperar nuestra tranquilidad. Son tres ejemplos sencillos que podéis poner en práctica todos. Y yo con este primero, lo he dicho en alguna otra ocasión, me sirvió mucho para volver a atraer a mi mente al momento presente. O sea, aquí verdaderamente hoy estoy hablando desde mi propia experiencia. Una mente creativa, una mente que no para. Quien me conoce lo sabe. Quien me conoce lo sabe. Entonces, a mí me cuesta, me cuesta mantener. Pero sí, a lo largo del tiempo, he sentido que poniendo en práctica todo esto que voy a decir, lo he conseguido. De alguna manera lo he conseguido. Aunque a día de hoy yo no puedo dejar de trabajarlo. Ya tengo el hábito, pero no puedo dejar de trabajarlo. Porque es como que cada día tengo que estar memorizando o recuperando a través de toda esa información para que mi mente no se vaya tanto, ni pasado, ni futuro, ni divague tanto. Por ejemplo, si salí a caminar o en algún momento en el que caminéis. Esto fue algo que a mí me sirvió mucho. Yo salgo a caminar por la mañana temprano. No importa la hora que salgamos a caminar. En ese momento, cuando salís a caminar, yo, por norma general, anteriormente, y seguro que no ocurre a todos, iba pensando en todo lo que tenía que hacer. Voy a caminar y voy a ir pensando todo lo que me falta por hacer, todo lo que... Bueno, pues un día pensé, no, esto ya se acaba. Ahora, momento. Antes llevaba el móvil cuando iba a caminar. Ahora lo dejo en casa. A no ser que sea algo como muy importante. Digo dónde voy, ¿vale? Para que todo el mundo sepa y que voy sin móvil. Si alguien necesita algo, me buscará porque normalmente hago el mismo recorrido. O sea, que tampoco, nunca nadie me ha buscado. O sea, no pensé que somos tan necesarios. No te va a buscar nadie en ese momento. Yo, durante años, nadie fue a por mí. Y entonces, en ese momento, disfruta del sonido. Te tienes que plantear ahí el sonido de tus pisadas. Cualquier sonido que oigamos. Si salimos por la mañana, pues igual los pájaros o algún perro. Y tienes que mantenerte. Y sin enjuiciar. Por ejemplo, si vais caminando por un parque y pasa alguien a vuestro lado, pues... Imagínate que pasa un señor mayor y pasa un señor mayor. Y tú simplemente dices eso. Pasa un señor mayor a mi lado. Pero sin enjuiciar, sin fijarte como a ese señor mayor, que muchas veces nos pensamos tú, fíjate, el pobre va solo, no sé qué, ¿sabéis? Este tipo de cosas. No, todo eso hay que dejarlo fuera. Es simplemente trabajar ese punto. Estoy aquí, estoy presente, camino, los árboles, el cielo, azul, lo que esté pasando. Claro, esto yo, por ejemplo, lo procuro hacer cada día, ver amanecer. Y también eso te hace, la verdad, maravilloso, ¿no? Porque ese momento del día es muy bonito. Sobre todo para la gente que vive más en el campo. Pero igualmente aquí, o sea, en cualquier parque. Yo el otro día pasé aquí por algunos de los parques y la verdad que precioso. Y si te mantienes en el momento presente, disfrutándolo mucho, llega a haber cosas que antes has pasado como una bala y ni siquiera la habías visto, ¿sabes? Porque yo recuerdo, por ejemplo, una fuente que vi, que digo, yo esta fuente aquí no la he visto nunca. Y realmente esa fuente le varía de toda la vida. Pero como uno pasa siempre, tipo, como si fuese una bala, pues no la llega a ver. Esa sería una cosa para entrenar el ser tranquilo, ¿vale? Y para entrenar en el momento presente. Luego, otra cosa. Sonríe mucho. Vale, ahora llevamos la mascarilla y todo esto. Pero bueno, da igual. Por ejemplo, el carne está sonriendo ahora y yo sé que el carne está sonriendo. Lleve la mascarilla o no. ¿Y por qué sonreír? Pues no sonríes para otros. Tu cerebro está constantemente atento de tus gestos. Y sonreír, incluso también los movimientos que hacemos con las manos, ¿verdad? Que así, muchas veces estamos así. Incluso te despiertas por la mañana y todavía estás así, destresado que te ha costado. Pues libera, suelta. Sonríe para ti. La sonrisa es, bueno, de hecho, es como que el cerebro lo interpreta como todo está bien, ¿sabes? Porque cuando no está bien, ¿qué cara se nos pone? Muy preocupado. Y luego, también es importante sonreír, sobre todo, a personas que no nos gustan nada. Porque sonreír, ya estoy diciendo que no, no. O sea, es una prueba. Sonreír a alguien que nos cae bien es muy fácil. Sí, pero entrénate en sonreír a personas que antes no lo hacían, simplemente sonríen. Su cerebro va a estar diciendo, uy, a este le pasa algo. Pero el tuyo, sobre todo el tuyo, y nosotros lo hacemos por el nuestro, va a decir, todo está bien. ¿Sabéis esto cuando hablamos tantas veces? Las personas tóxicas, me afecta esta persona. Pero tú, ¿qué cara le estás poniendo a esa persona? ¿Cómo tu cerebro solamente interpreta la cara que tú pones, el gesto que tú pones? ¿Sabéis? Así como raro. Entonces, es muy importante el gesto. El gesto que hacéis con vuestra cara y con vuestro cuerpo. A veces pasamos por determinados sitios que no nos gusta nada y ya vamos así encogido. Tu cerebro interpreta miedo, encogimiento. O sea, todo eso conforma nuestra actitud y es importante también. Esa es una buena pauta también para trabajar. Y luego hay otra dentro de este entrenamiento de la atención, que sería cuando sintáis que vuestra mente se va a un lado o a otro con mucha facilidad al pasar y todavía te cuesta mucho mantenerte en el momento presente. Hay un ejercicio muy sencillo. Estéis donde estéis, visualiza algo y concéntrate en ese algo. En su color, en su textura, si lo podemos tocar, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que estamos en una mesa y hay un bolígrafo, un tenedor, yo qué sé. Cualquier cosa. Cógelo y concéntrate en ese objeto. Solo en ese objeto. Y desplaza todo lo demás. Y entonces estamos observando su color, su textura, su forma. Y eso rápidamente te vuelve a atraer otra vez al momento presente. Así que ahí tenéis tres ejercicios muy sencillos. Cuando camines, momento presente, observo. Cuando, por ejemplo, en cualquier situación y sobre todo en situaciones complicadas, ofrece siempre una sonrisa a los demás. No, a ver, hay muchas formas de sonrisa irónica. No, no se trata de eso. Se trata simplemente de eso, de amabilidad y todo eso. Y cualquier momento que sientas que tu mente se va por derrotero, pues vuelve eso, observando un objeto, ¿vale? Y enseguida recupera rápido tu concentración. Por ejemplo, imagina que estamos, no sé, cocinando o trabajando o donde sea. Un objeto, el primero que tengas delante, cógelo, si lo puedes coger. Y si no, simplemente míralo. Vamos a hacer un ejercicio de esto, ¿vale? Y no, ni siquiera necesitamos nada. Simplemente vamos a utilizar, por ejemplo, por ejemplo, se me ocurre que muchas veces lo utilizamos para meditar, ese punto. Pero vamos a tomar un momento de concentración, ¿vale? Venga, momento de concentración. Estoy aquí, estoy presente. Este segundo. Ahora observa tus pensamientos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu mente? Sobre todo si se va a algún sitio en concreto o estás pensando mucho, cualquier otra cosa que tendrías que estar haciendo. Observa un momento ahí. Ahora, recupera toda tu atención en el momento presente, abriendo tus ojos y fija la mirada en ese punto que hay frente a ti. Es un cuadro. Recorre con tu mirada su forma. Y desde el exterior hacia el interior, ve visualizando sus colores. Sin juzgar, simplemente piensa en sus colores. Ahora, puedo pensar, ¿qué me transmite a mí esa imagen? Si se parece a algo o no. ¿Y qué sentimiento me produce mirar esa imagen? Si me produce alegría, tristeza, si es neutro. Si no me produce nada. Si me gusta o no el color. Imagina, como si pudieses tocarlo. Es un lienzo. ¿Cómo sería su textura? Ahora, cierra los ojos. Mantén el cuadro en tu mente. Unos segundos. Muy bien. Y regresamos. Entonces, la diferencia, para que todos podáis entenderlo, lo quise hacer con el cuadro, porque vais a ver qué fácil se observa todo esto. Si habéis conseguido mantener la mente en el comentario que yo estaba diciendo, por ejemplo, cuando yo decía su textura, su color, visualiza los colores que van de fuera hacia adentro. Perfecto. Has trabajado perfecto en el momento presente. Pero si estabas pensando, ¿cómo habrán colgado eso ahí? Y eso no se caerá. ¿Veis? La diferencia, ¿cómo habrán? ¿Quién lo habrá colgado? ¿O cómo lo habrán? ¿Dónde se está yendo tu mente? Al pasado. Entonces, la diferencia es eso. Mantenerse ahí, color, textura, forma. Y eso rápidamente es un ejercicio muy sencillo que también trae nuestra mente al momento presente. Entonces, entendida bien esa primera pauta de ser tranquilo, que se trata de, en esa tranquilidad que nosotros vamos acostumbrando a nuestra mente, recuperar nuestra atención. Luego, la segunda pauta para trabajar el momento presente es ser sencillo. Ser sencillo implica un corazón puro, como si fuésemos un niño. Los niños son muy sencillos. Se conforman con lo que tienen alrededor. A veces corren a otra cosa. Pero es una mente sencilla. No tiene grandes pretensiones. No están pensando en qué carrera van a estudiar cuando tengan 20 años. ¿Veis? Luego ocurre ahí una historia que nos cambia. Pero si fuésemos capaces de mantener esa mente como si fuésemos un niño, pues, imagínate, por ejemplo, irías por el campo, imagina a un niño por el campo. Estás disfrutando de las flores, si ve algún animalito, si ve un árbol y lo estás pensando, tú si no te va a ver aquello, tenía que estar en mi casa ya. ¿Sí o no? Bueno, entonces, implica el ser sencillo tener, ser un poco más, una naturaleza un poco más simple, más de niño, más puro. Esa pureza de un niño, esa naturaleza tan libre de pretensiones ni de nada como si fuese un niño. Y ser puro o ser esa sencillez sería como tomar de la vida justo lo que necesito y lo que no necesito, lo suelto y no lo necesito. Todo lo que nos sobra, todo lo que nos sobra nos enferma. Recordad esa frase. Es muy importante. Cuando comemos de más, lo que nos va sobrando nos enferma, por ejemplo. Pero ahora estamos hablando de la nutrición del cuerpo. ¿Qué ocurre con la nutrición de la mente? Ocurre igual. Todo lo que piensas de más enferma tu mente. ¿Y qué es lo que pienso de más? Pasado y futuro. Demasiados pensamientos, demasiado. Entonces hay que acostumbrarse cada día a hacer pequeñas paradas y vaciar. Tirar la basura. Igual que hacemos con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo desecha todo lo que necesita. Si ya le echamos mucho, mucho, pues acumula y esa es la parte que nos enferma. Pero la mente igual. Y la mente no tiene otra forma de desechar como tú no te pares. Por la noche y lo haga de forma consciente. O sea, este es un ejercicio que hay que hacer de forma consciente. La mente no lo hace automáticamente. No desecha automáticamente. Va acumulando, acumulando, acumulando. Por ahí en una parte, bueno, la parte de nuestro cerebro que tiene que ver con la memoria, acumula, acumula, acumula. Y como tú no vacias, como tú no sueltas. Al contrario, cada vez que te parece, te vas y traen una poca de esa basura. Que no necesitamos ya, para nada. Si nosotros estamos en constante cambio. Nuestras células se revelan. Cada cinco años tú eres otra persona. No tiene nada que ver con la que hacía cinco años. Por eso, cuando hablamos de enfermedades, que es mi campo, yo me muevo en el mundo de la medicina complementaria. Tú no puedes decir que tiene una enfermedad hace diez años. Porque hace cinco años tu cuerpo ya cambió completamente. Pero si tú estás nutriendo tu cuerpo con agentes externos, igual que hace diez años, tu enfermedad prosigue. ¿Sí o no? Bueno, si tengo azúcar y continúo cada vez con el dulcecito y no sé qué, pues evidentemente la enfermedad sigue adelante. Y con la mente ocurre igual. Si tú hace diez años atravesaste una depresión por una historia en tu mente que pasó. A los cinco años automáticamente tu cuerpo, tu mente tendría que haberlo desechado. Pero tú tendrías que haber hecho ese ejercicio para soltar esa causa de tu depresión. Pero la arrastramos y encima la vamos rememorizando cada vez. ¿Sabéis? Con lo cual, como no tiro la basura, pues mi mente continúa con esa enfermedad. Dice, nos dice un médico famoso, dice una frase que es como, la depresión es demasiada presión en la mente. Tu propia presión enfermándote. Entonces, ¿cómo suelto yo esta presión? Hay que parar y hay que hacer ese ejercicio, pero de forma muy consciente. Muy consciente. Ya sabéis que en todo este tiempo de meditación y sobre todo casi todos ven mucho por aquí, hemos trabajado mucho todo eso. Y aún así tenemos que seguir trabajándolo porque la basura es que tiran a cada día. O sea, cada día te tienes que sentar, soltar y tirar. Quedarte siempre lo que debemos como mantener ahí en ese registro de nuestra memoria es el aprendizaje, lo que yo he aprendido. Esta situación ha pasado en mi vida. ¿Qué tengo yo que aprender de esto? Y de verdad, si lo hacemos por la mañana temprano, cualquier cosa que nos haya pasado el día anterior o incluso por la noche, por la tarde, va a haber, cada vez uno ve con más claridad por qué la vida te pone esa escena delante tuya. Porque nosotros estamos aquí para aprender y la vida nos va poniendo escenas. Entonces, de pronto ocurre esa escena porque tú tienes que aprender algo y lo demás suéltalo. No, suéltalo. No nos quedemos con el rencor, con la ira, con el resentimiento, con el odio y con todo ese tipo de cosas que vamos acumulando, que eso son la basura. Esa es la basura. Entonces, tenemos ser tranquilo, ser sencillo. La siguiente, la número tres, no me quiero pasar el tiempo, que yo me pongo aquí y tengo para dos horas. La siguiente, ser compasivo. Ser compasivo. Esa es una gran cosa que nos puede ayudar a mejorar nuestra vida y a mantenernos en el momento presente. Uno piensa... ¿Y ahora qué pasa? Que me tiene que dar pena todo el mundo. Es que la compasión no tiene nada que ver con la pena. La compasión no tiene que ver nada con la pena. Porque, bueno, si ves a una persona y dices, pobrecito, tú fíjate lo que le está pasando. Eso no es compasión. Eso no es compasión. Eso es la pena. Y encima te estás bajando al nivel de esa persona y lo que le estás proyectando es pena. O sea, no le saco de su pena. Le proyecto pena. La compasión sería... Tiene que ver con los buenos deseos. ¿Sabéis? Yo miro a esa persona y en lugar de pensar, pobrecito, tú fíjate qué pena. Lo que estoy pensando es... Tu vida va a cambiar. Todo se va a mejorar. Tú lo vas a conseguir. Yo veo en ti una fortaleza. Y si no la veo, concéntrate que la ves. Que todos la tenemos. Que si no, no estábamos vivos. ¿Vale? Que esa fortaleza la tiene todo el mundo. Así es como actuamos también desde la medicina natural. Miramos a esa persona y decimos, tú te vas a curar. Tú tienes ese poder. Solamente hay que sacar afuera ese poder. Y entonces, ahí, en ese campo, envíale buenos deseos. Y también tiene que ver con el perdón. El perdón, pedir perdón, perdonar. Pero ¿sabéis dónde, cuál es el punto de comienzo de la compasión? El punto es hacia ti mismo. Practica la compasión primero de todo hacia ti mismo. Empieza por perdonarte tú. Por pedirte perdón a ti mismo. Por enviarte cada día buenos deseos. Ya verás, lo vas a conseguir. Bueno, ahora estoy así. Estoy viviendo este proceso. Pero yo lo voy a conseguir. Yo lo consigo seguro. Y eso nos ayuda, en primer lugar, a mejorar, a darnos poder, a empoderarnos. Al estar en el momento presente, porque estás en esa observación. Y una vez que tú ya has hecho ese trabajo contigo, ya puedes ayudar a los demás. Ya podemos tener compasión por los demás. Si no lo hago conmigo, automáticamente lo que voy a tener es pena. Porque tú a ti mismo te das pena. Porque tú no quieres estar así. Eso sí que nos damos cuenta todos. Decir, yo no quiero estar así. Yo tengo la cabeza que me va a estallar. A mí me pasa de todo. O yo estoy haciendo esto mal. Y al final lo que entramos ahí, en ese bucle, porque la mente se mueve así como un bucle, que no te deja salir. Entonces, para trabajar en ese punto, hay que dar un paso grande de coraje y empezar a trabajar la adopción contigo mismo. No desde la pena, sino desde los buenos deseos. Recordad eso. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Así parece que lo hagamos todo un poco más claro. ¿Verdad? Y yo lo vuelvo a repetir. Para mí, todo lo que os estoy contando es puramente experiencial. O sea, hablar desde mi propia experiencia y de haber pasado todo este tipo de procesos, etc. Cuarto punto sería ser agradecido. También se ha hablado mucho del agradecimiento. Pero es que realmente funciona. Ponlo en práctica. Ser agradecido. Pero tú sabes la cantidad de miles de personas que por la mañana no abren los ojos. Se van. O sea, tú abres los ojos por la mañana y lo primero que deberíamos de hacer es dar las gracias por estar vivo. Solo eso. Mucha gente no llega a abrir los ojos ese día. Y tú tienes una oportunidad más. Y esto estamos hablando ya de un agradecimiento así un poco más amplio. Pero ¿y las pequeñas cosas? Yo a veces me pasa con mis hijos, ¿sabéis? Uno habla mucho de su hijo, pero es que yo soy madre y madre. Entonces, le he llegado a decir a mi hijo, el pequeño, cuando estaba sumergido profundamente en problemas. En este tiempo que estamos atravesando ahora todos, difícil decirle. Pero dijo, tú te has visto las piernas que tú tienes. Quédate un segundo quieto. Vamos a hacerlo todo. ¿Vale? Simplemente. Puedes volver a cerrar tu ojo y quedarte un momento quieto. Un ejercicio tan sencillo. Cinco cosas que tengas o puedas agradecer ahora. Cinco. Y no tienen que ser grandes. Y no tienen que ser grandes. Ahora respira profundamente. Pues si solo eso, respirar, ya es un motivo para agradecer. Anda que no. No hemos dado cuenta ahora lo importante que es respirar. ¿Verdad? Y lo que teníamos antes. Pues trabajar el agradecimiento y trabajarlo cada día. Acostumbraros, sabéis, este ejercicio maravilloso. Bueno, tampoco hay que ser así como muy... No hace poco, no hace poco en televisión. No hace poco en televisión, incluso escribe cada día 20 cosas que tengas que agradecer. Claro, uno empieza agradeciendo cosas enormes. Doy la gracia que tengo a casa, doy la gracia que tengo una familia. Luego, como no las puede repetir, luego ningún día puede repetirlo. Son como también 21 días o algo así. Porque bueno, nuestra mente se mueve ahí en ese tiempo aproximadamente cuando adquirimos un hábito. Y entonces tú vas poniendo y luego se van como achicando, achicando, que terminas de dar las gracias porque tienes unos ojos para ver, ¿sabes? Yo qué sé. Cosas muy sencillas. ¿No es sencillo? Bueno, no es sencillo, pero no sé. Cosas simples que... Pero al principio no lo ves, ¿sabes? Es como que te concentras en cosas más... Doy la gracia por los dos hijos que tengo, doy la gracia por el trabajo, por no sé qué. Y luego de pronto te das cuenta que el agradecimiento es mucho más simple. Pues hacerlo cada día. Hacer cada día cinco. Cinco cosas. Sí, tal y como hemos hecho ahora, cinco. En algún momento de estos que hagamos de parada, cinco. Y si no nos ha dado tiempo durante el día, ¿cuándo te acuerdas por la noche? O cuando te levantas por la mañana, si ya estamos muy cansados. Cinco cosas. Recordad, ese ejercicio es fabuloso. De verdad, completamente transformador. Porque la mente, cuando agradecemos, se mueve en el... Le da el valor real a las cosas. ¿Sabéis? Valoras mucho más las cosas. Entonces, cuando empezamos a valorar también es cuando empezamos a disfrutar más del momento presente. Cuando empezamos a valorar pequeñas cosas. Así que si lo hacéis, cada día al final tu mente se acostumbra a disfrutar cada pequeña cosa que haces. Y empiezas de nuevo a recuperar tu concentración y tu poder, tu poder este ilimitado que estamos hablando, de mantenerte en el momento presente. Y la quinta cosa es ser servicial. Y uno dice, pero si yo ya hago un montón de cosas por los demás. La verdad, mirad una cosa. Ser servicial es lo más cercano que existe a la felicidad. Cuando uno hace algo por los demás, sin expectativas a veces, es rozar ahí de forma muy completa la felicidad. Porque a veces pensamos que la felicidad son esos momentos de, ¡ah, qué alegría! No, eso es alegría, son otros estados. La felicidad es un estado de ánimo que puede ser constante si somos serviciales. Si nos acostumbramos a servir. Servir a la humanidad, a veces con pequeñas cosas, con grandes cosas. Un gran servicio, lo comentábamos el otro día en una clase, se puede hacer fregando en el fregadero una taza. Concéntrate en poner buena energía en eso que estás haciendo. Y todos sabéis cómo hacerlo, porque nos recargamos muchas veces cuando meditamos. Concéntrate en poner esa buena energía en lo que estés haciendo. Puede ser fregar un suelo, no sé, cualquier cosa. Es que no hay que ser, no hay que estar... A veces decimos, tú sí que estás haciendo mucho servicio, porque tú estás haciendo algo como que llega más gente. No. Eso que tú haces le está llegando justo a las personas que le tiene que llegar. Justo. Y a veces, el mayor servicio, la mayor aportación que podemos hacer a la humanidad, no es irnos con una ONG a la otra punta del mundo. Está en tu casa. La vida te lo pone ahí y te ofrece ese servicio para que lo hagas de forma natural, con amor. Y si te lo pone, pues será por algo, sí o no. Entonces, muchas veces le damos de lado a lo que la vida nos pone porque queremos otras cosas más grandes. Y no es así. Entonces, ese servicio de dejar las cosas, que lo hablamos muchas veces, mejor de lo que están y a las personas mejor de lo que están, con cada persona que me encuentro, con cada cosa que hago, lo puedo hacer muy sencillo. Y vayas a descubrir cómo pequeñas cosas te aportan una felicidad increíble. Increíble. Cualquier cosa. Cómo va a ser lo mismo, imaginaos, por ejemplo, ahora tú tienes que ordenar una habitación. Cómo va a ser lo mismo, ordenar esa habitación de forma generosa, sin esperar nada a cambio, sin esperar que nadie te reconozca nada. Lo hago simplemente porque me apetece, porque quiero hacer este servicio en mi casa o fuera de mi casa o en alguna persona de mi familia o en cualquier sitio. Tengo que hacerlo como muchas veces hacemos las cosas que llamamos nosotros de mala gana. Pues la vibración, yo muchas veces, a ti te parecería que todo queda muy bonito y todo eso, pero ahí queda una carga negativa que mejor no lo hagamos. ¿Vale? Entonces, ese punto, ser servicial, lo recordamos. Ser tranquilo, que tiene que ver con la atención, ser sencillo, tiene que ver con trabajar ese corazón puro, como si fuésemos un niño, tomando solamente lo que necesito. Ser compasivo, ser compasivo, enviar buenos deseos, tiene que ver con todo eso, ser agradecido y ser servicial. Son pequeñas cosas que nos van a ayudar muchísimo a mantenernos en el momento presente, a disfrutarlo y a disfrutar la vida. Y veis que todas comienzan por ser, si o no, comienzan por la palabra ser, ser humano. Por un lado era un cuerpo, pero ahí dentro hay un ser. Digamos que somos, nosotros somos como tres dimensiones, tú eres tres dimensiones. Y la primera dimensión, tenemos la dimensión física, la dimensión mental y la dimensión, hay una dimensión por ahí que es conciencia y amor. Eso es lo que forma esa dimensión que hay en nuestro interior, conciencia y amor. Le podemos llamar también campo espiritual, ¿verdad? El alma, el ser, pero sobre todo digamos que su naturaleza, su forma es esa. Es una conciencia que dirige este cuerpo, que se da cuenta de lo que estoy pensando, que ahora cuando salgamos es capaz de decirle a la mente, oye, te paras porque yo soy tu conciencia y yo he oído que esto nos va a beneficiar mucho y lo vamos a hacer. O sea, esa conciencia existe, nos damos cuenta automáticamente y quien niegue eso es porque no, su intelecto es nada, porque verdaderamente en el momento en el que te paras dices ¿y quién está observando los pensamientos? ¿Quién se da cuenta de lo que me está pasando? Esa es tu conciencia. Y esa conciencia se nutre y se llena, está llena de amor. Entonces, si yo me concentro en mi vida, de nutrir ese campo, de nutrir lo que realmente soy, mi verdadera esencia, mi autenticidad, mi conciencia y mi amor, digamos que automáticamente esa influye en el campo mental y en el campo físico. Como me olvide de ella, mal voy, porque yo soy eso. Y esa es la que manda y la que controla que todo lo demás funcione bien. Y realmente para llegar a ese campo, a esa conciencia y a ese amor y nutrirlo. O sea, nosotros no estamos aquí para fustigarnos, ¿sabéis? Nosotros estamos aquí para crecer a nivel de conciencia y a nivel de amor. Y somos seres de amor. Y si no, pensar, los dos meses de confinamiento que hemos tenido, no te podías acercar a nadie, nos apagábamos como florecillas. O sea, estábamos ya que le iba a dar algo. Simplemente por no tener ese contacto, por no tener esa transmisión de amor, ese intercambio que hacemos unos con otros. Y estamos hablando de un amor espiritual, un amor a más dimensión. No tiene nada que ver con el amor tipo físico ni sexual, no tiene nada que ver con eso. Es un amor como podría ser, por ejemplo, entre familia o entre ese amor, ¿verdad? Ese amor tan puro, tan generoso, tan verdadero. Eso eres, eso somos. Y si negamos eso y decimos, no, no, yo solamente soy esto que puedo tocar y mis pensamientos ya me encargo yo y mi mente, mal vamos. Entonces, engrandecer la conciencia y lo que realmente eres sana todo lo demás automáticamente. Y ese ejercicio para engrandecer tu campo espiritual hay que tomarse también el tiempo para hacerlo. Y nosotros lo hacemos siempre a través de la meditación. Y así es como vamos a finalizar esta conferencia, ¿vale? Que, bueno, que espero que os haya servido. Y vamos a finalizar con un tiempo para que cada uno haga también ese trabajo personal. Pues venga, una postura cómoda. Vamos a hacer unos minutitos. Podemos tener nuestros ojos cerrados también ahora, en este momento. A ese punto en el que sentía que estaba aquí presente, sintiendo mi presencia, sintiendo mi energía. Y dándome permiso para disfrutar de este tiempo que he tomado para mí como si fuese un regalo. Realmente, si estoy aquí, no tengo ahora nada mejor que hacer. Todo puede esperar. Estoy aquí. Respiro. Colaboro con mi respiración a que mi cuerpo se relaje. Y comienzo por trabajar ese primer punto, estar tranquilo. Así que pongo toda mi atención en que mi mente envía a mi cuerpo ese mensaje. Estoy tranquilo. Silencio, paz y tranquilidad. No necesito nada ahora. No necesito tomar nada. Este momento es de una gran sencillez. Simplemente estoy aquí, quieto, tranquilo, atento, atento al comentario. Nada más. Sencillo. Fácil. Y genero buenos deseos hacia mí. Realmente, repite tu nombre. Realmente, te deseo que ahora alcances esa tranquilidad, esa paz interior. Desde esa luz que soy, esa conciencia. Esa paz ya está dentro de mí. No necesito. Simplemente toco el lugar donde se encuentra y entro. Entro en mi conciencia, en mi Padre Señor. Y visualizo esa luz que soy en el centro de la frente. Como una estrella, concéntrate en esa imagen de forma fácil y sencilla. Ese lugar maravilloso solo para ti, el asiento del alma, donde se genera en tu interior de forma automática, la paz, el silencio, la bondad, el amor. Tan solo tengo que conectar con esa imagen, esa luz que soy y sentirme presente en este lugar. Yo soy esa luz. Y agradezco este cuerpo, porque es el carruaje, el culo, para que mi alma, mi conciencia y toda esta dimensión de amor que soy se muera por el mundo. También agradezco mi mente y mis pensamientos. Han colaborado en que yo esté aquí hoy y soy lo que soy gracias a eso. Y no importa los que hayan sido. Eso es pasado. Ahora estoy aquí. En mi momento de transformación. Ahora, con ese alma, voy a sentir que floto, me sumerjo en un océano de luz. rojo-dorado, tan brillante. Una dimensión que no es física, es una dimensión de luz, donde el alma se sumerge con un pensamiento para llenarse. Como si fuese mi hogar, un hogar cálido, sereno. Donde el alma se llena, se sumerge, se reactiva. Y ante mí, la presencia de un sol espiritual, como si fuese un amanecer, que me envuelve con toda su luz y su amor. Ese sol y esa luz envuelven cada rincón de mi alma. Siéntete envuelto en esa luz, como si viésemos un amanecer. Siente que esa luz llena cada rincón de tu alma. La única forma de entrar en ese espacio es a través del silencio. En este silencio, en este silencio interior de este segundo. Este segundo. Este segundo. Ahora estoy en conexión con ese sol, con esa luz. Nutre del amor más puro y verdadero. De forma sencilla y completa. Ahora regreso. De nuevo estoy en el centro de mi frente. De nuevo, la luz de mi conciencia ilumina toda mi mente y todo mi cuerpo. Y encuentro serenidad, tranquilidad, sencillez, agradecimiento. Antes de abrir los ojos, voy a sentir que realmente este conocimiento que he adquirido, voy a ponerlo en práctica en mi interior y al servicio también. De todo mi entorno. Realmente tengo ese compromiso. No puedo. Añadito. Sonreo. Respiro. Y estoy en busca. Profundamente. Y voy regresando. Om xanti. Om xanti. Om xanti. Gracias.